¡Ojita, amigos! Porque toca hoy nuevo episodio de mi carrera. Y hoy, además, amigos, vamos a hacer ya la historia que nos han aportado, nos han dado esa oportunidad de ver cómo es la historia, el lore, del abuelo y del padre de nuestro jugador, que al final, ellos fueron jugadores también de la NBA. Mejores, peores, lo vamos a descubrir ahora, ¿vale? Pero va a estar bastante curioso y divertido de hacer algo novedoso, completamente nuevo NBA 2K, puede jugar con nuestro padre o nuestro abuelo. Y vamos a probarlo hoy. Además, vamos a hacer unas 2-3 misiones de aquí de la ciudad que te aportan VCs, ¿vale? Y así os enseño que es importante hacerlo, ¿vale? Así que, amigos, vamos con el episodio de hoy. No sin antes recordarte que te puedes dar el botón de like, que es gratuito, y suscribirte para no perderte absolutamente nada. Y así seguiré subiendo más contenido de NBA 2K24, que además estamos subiendo dos vídeos diarios de NBA 2K24. Por favor, esto yo creo que tiene por lo menos una recompensa de darle like y suscribiros, ¿no? Bueno, pero es absolutamente nada. Así que, let's go, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a hacer esta misión de carrera de la semana, y diréis, ¿por qué? ¿Por qué me estás te tío explicando esto? Porque son misiones de temporada, faltan 7 horas para poder hacerla, en este caso que estamos aquí haciéndolo. Te da experiencia de temporada, te da un estandarte, y encima 2.500 VCs, que como siempre digo, nunca están de más. Así que, por favor, hacerlo, ¿vale? Es una buena forma de sumar VCs fáciles. Pues claro que sí, amiga, vamos a ello. Vamos a ello. Además, si acabas de ver a posición, que esto no te va a pasar ni a ti ni a mí, pero quién sabe, si acabas de ver a posición del mundo, te regalan un millón de VCs. Flipa, ¿eh? Ahora para la izquierda. Ahora para la derecha. Y finish. 46 segundos. El objetivo es 45. Hay que recortar. Hay que poner el DRS para poder hacerlo. 2.000 años más tarde. ¿Lo he hecho? ¡Lo he hecho! ¡44-8! ¡Let's go! Y eso que me he chocado un poco, ¿eh? ¡Ojo! Pues sí que se puede hacer bastante bien esto. Sí, señor. Ahí estamos. ¡Olé! A la primera. Hacer esto que es importante, lo de la mentalidad mamba, y también este. Mira, por ejemplo, este te da acelerador de 5% de mis puntos. Y 750 monedas simplemente por hablar con CJ McCollum. Ahí tenemos a CJ McCollum. A ver qué nos cuenta. Chris Brickley. Vamos a hablar con él. Como cada año, para que nos enseñe consejitos para mejorar nuestro juego. Ahí estamos. Te voy a venir a las instalaciones de entrenamiento de The Brickley, donde puedes jugar en exhibiciones con alguna de las mayores estrellas de la NBA. Durante la semana organizan partidos 3 contra 3. Los fines de semana 5 contra 5. Con mayor grado de competitividad. Estas exhibiciones te ayudan a mejorar tus insignias, como los partidos de la NBA o del parque, pero solo lo hacen aumentar. Nunca al contrario. Así que aprovecha siempre que puedas para mejorar como un valor sin el peso de los focos sobre ti. Como siempre, muy guapa esta oportunidad, la verdad. Así que vamos a aprovecharla. 3 contra 3. Perfecto. Y juega él también. Bosca me va, por cierto, la barra de tiro nueva. Let's go. Westmate, Aaron Gordon. No estamos haciendo nada en el partido. No me está gustando. ¡Ojo! ¡Tri, tri, triple! Yo veo el partido. Estrellando la nueva barra que hemos conseguido por el pase de temporada. Creo que nivel 5 o así te lo dan. ¡Ojo! ¡Another one! Otro tri, tri, triple. Puntito de takeover. ¡Oye! Mati para adentro. Tenemos takeover ya. ¡Tri, tri, tri, triple! Otro más 11 puntos. Estamos bien ahora. Solo. ¡Qué buena, niño! Estamos a un punto de ganar. Otro triple. 50% de acierto. Tri, tri, triple para ganar. Madre mía. No me digas que se ha petado esto, ¿eh? No me digas eso, ¿eh? Se ha bugueado. Misión cumplida de Chris Brickley. O sea que se ha guardado. Se ha guardado. Se ha completado. Perfecto, entonces. Vamos a hacer la misión de jugar con el abuelo, entonces. ¿Qué es lo que habéis decidido? ¿Qué es lo que habéis decidido? Hey, he's going to get his tonight, so don't let it frustrate you. This is a big game for us. We need you to get down in the mud and scrap. Okay, I can do that. Also, hey, you're on a 10-day contract. That's a tough spot to be in. But it's also a good opportunity. So, you want to stick around? Show us what you got. Any questions? About guarding magic? Good. See you at warm-ups. Arranca el partido. Ahí estamos. Hay que ganar. Y hay que evitar que Magic Johnson anote 10 puntos. Ojo. 3-3-triple. Vamos. Curra Ambis. La va a robar Larry. La robamos. La robamos. Vamos, Larry. Dentro. Primera asistencia del partido. Ganamos de tres. Hey. Pase sin mirar y mate de Larry. Mira, 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 mira. Replicando. Emulando a Magic Johnson. Recreando el showtime de los Lakers. Va a saltar Magic. Canasta de Magic Johnson. Larry Bird. Canasta. Buenísima. Venga. Vamos, Larry. Pick and pop, eh. Pick and pop. Pick and pop. La devuelve. Vale, vale, vale. No creo, ¿no? No creo. Ah. Bueno, vaya mate a Robert Parrish. Espectacular. Vaya mate, eh. Qué potencia. Ahora está Robert Parrish. Vamos. Oye, me repetís ese numerín. Es de arriba a la derecha. Eso que es. Uy, qué bueno el pase para Larry. Bird. Canasta. Tercera asistencia para mí. Dale, dale. Húndele la vida. Pero húndesela a Kevin. Bien. Me nota que es más él. Muy solo, media distancia. Dentro. Vamos. Magic. Canasta Magic Johnson. Recordemos que hay que evitar que anote 5. O sea, que anote 10 puntos hoy. Vamos take over. Vamos a activar el de tiro. Solo. No va. O igual sí. Vaya triple. Byron Scott. Triple. No la devuelven rápido. Eso va adentro. Eso va adentro. Otro verde. Dos puntos más. La jugada de pizarra perfecta. Puede haber tirado bien, verdad. Pero bueno, ahí está. Perfecto. Karim. Muy buena cara está en Abdul Jabbar. Se ponen a 16. Cómo mete ahora el abuelo, eh. Ahora se ha hecho bueno, de repente. Fue totalmente innecesaria. Creo que es la cuarta, eh. Mira el banquillo. Y se acaba la primera parte. 2-7-1-3. Ganamos de 14. Ganamos de 14. Amplia ventaja de momento. Al descanso. Bueno, vaya chapa de Karim, niño. Karim. Cómo mete los Lakers ahora, eh. Se acaba. Van de Heep para adentro. Quince puntos. Venga, va, va, va. Se acaba toda la pista para Magic. Nada, sale súper rápido, eh. Qué buena. Otro bloqueo perfecto. Ahora la inversa. En el otro ángulo. El otro lado. Y volvemos a notar fácil ahora. Tiempo muerto, Lakers. Tiempo muerto. Uf. Venía Magic ahí, eh. No. Vaya putback de Robert Paris. Once arriba. Se acaba el tercer cuarto. Ganando de 13 los Celtics. Hola, Chris y chat. ¿Cómo es eso? ¿Se puede jugar modo carrera en distintas eras? Efectivamente. Puedo jugar con tu abuelo y con tu padre. Hay que ganar el partido. Buen robo. De Danny Ainge. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Creía que era falta en ataque mía. Digo, ¿cómo? Canasta de Kema, Hale. Vale, vale, vale. Estamos ahí, eh. Estamos ahí para ganar el partido. Oh, Robert. Esa es tuya. Esa es tuya. Canasta Robert Paris. Canasta de Kema. Uf. Qué bien, niño. Ahora, Robert, para mí es el segundo del partido. Quedan 45 segundos. 45 segundos para que se acabe el encuentro. Se está hecho ya, eh. Vamos de 14. Así que el abuelo de mi jugador se va a llevar la victoria ante Magic Johnson. Está solo Larry. Defensa doble que aprovechamos. Ya nota Larry ver la ganasta. Fue una temporada, unos partidos de esta temporada. Vale, porque... Fue ya cuando había pasado los partidos, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Tiene sentido. Pero para mí, poco. Sí, gracias, Johnny. Así, walk me through this. Es tu primer taste de NBA action. Tu tienes que tomar en Magic Johnson. Y tú realmente te ganas el mejor de él. Oh, eso es realmente bueno, Johnny. Me siento que Magic es el mejor de él. Pero... No, esto es mi juego. Así, después de una performance como esta noche, ¿no crees que te han dado el equipo suficiente para asegurar tu spot en el permanente roster después de tu 10-day contracto es up? No. 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 pero yo puedo defender a un nivel y no me importa donde estoy en la rotación voy a estar listo para que pueda ayudar a la team y me parece que cualquier team puede usar humble, hard-working, straight-forward increíble performance from an unlikely hero tonight the celtics defeat the showtime lakers here in los angeles i'm johnny ryan back to you in the studio your grandpa was ready for anything didn't matter what he was up against that man had ice water in his veins i still can't believe he's gone like every day something will happen that'll make me want to call him and you know and i remember i know, i know but you know you can still learn from him still honor him and when your number's called you gotta be ready it could be game seven of the nba finals instead of you know game 40 of the regular season but you're only gonna have one shot to make the most of it just like grandpa only had one shot to even make an nba roster if you want to honor his legacy you make the most of those chances whenever and wherever they come no that's real pop well i know a few things you should you old man not so old that i can't back you down in the paint and show you what's up oh are you sure yeah i'm sure you've been skipping leg day and it shows look at the little chicken legs nah 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 hold on pop i'm crushing leg day man mm-hmm son you better hit the weight room for your step to me you know what i'm ready we can hit it right now you ready old man all right let's go let's do it you gonna spot me ja 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 pues ahí estamos completamos este desafío de jugar con nuestro abuelo el cual nos comentan por esta historia de que ya pues ha fallecido lamentablemente y hemos conseguido 19.2 rebotes 4 asistencia de robos un tapón 60.2 de 3 aquí al final no se gana un veces por lo que veo durante el partido pero también daba igual lo que hiciéramos en el encuentro simplemente hay que evitar que ganara los lakers evitar que magic johnson otra de puntos y consiguiera cinco asistencias con eso con eso era suficiente